Soy el del que estaba oscuro Tu eres el proximo neutro Agustí, ese es el pelón muero, por que no? Y neutro? Cambie el abuelo es otro, no te confundas Porque no quiero que este como yo Como me cambio, como me cambio yo? Esta bien, esta bien, esta bien, no se, ah creo que si en personajes Ah no, just mate, just mate Mira me puedo poner otra, me puedo poner, uy mira me puedo poner eso, uy me puedo cambiar un? Uy ya era un Facherito, mira fachero, ahi ta idea Asao Bueno lo siento gente, fue muy divertido, la pasé bien con mis amigos Ya ya, prepara, esto sigue que ganar la pe gente, escuchen cuando lo que les hablo Separen, no se separen mucho, dos en dos Si no que el pata que esta con nosotros no lo podemos escuchar Pero bueno, vale, estamos dando tres nomas Dale, go 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 Escuchame, tienes que darle el espacio Viste que aparece como un rango Un rango grande como para que ese espacio Pero hay una partecita que esta así como que pintadito, chiquitito Rosita 01, 03 Si le das ahí, a ese espacio que te digo Ahí este, es como que mas rápido lo arregla la maquina Esas máquinas son para que la puerta se abra, la puerta principal ¿Y con que botón se cierra los dos chamos? ¿Mmm? ¡Oh no! ¿Como el botón donde se cierra tu...? Como el botón donde se cierra los seis chamos Los seis mano, la marca el diablo Alda ¿Pero trabajan seis en tu jato? Trabajan como quince mano Pero trabajan pe mano, no están afanando Uy ara mano, quince Nooo mano, quince ahí hay algo Ya si son seis, pensaba que era quince mano Quince pruebas de ADN ¿Para escoger mano? ¿Para escoger mano? ¿Para escoger mano? ¿Para escoger mano? Quince, vamos para escoger Encima chapavos, guapos, chavos A mi no los miembros son gorditos pero mano, que me dicen chapavos, guapos Y tienen la llave, todo en sus casas, 24 horas al día Manejan tu moto todavía mano, tu moto y... Nooo Nooo mano Quince pruebas de ADN La candela tiene chamba Manejan tu moto Ah la mano, que divertido Me cago de la risa Ya mano, prepárense Vamos carajo, vamos, vamos Gente, esta si la ganamos mis cracks Sin miedo al éxito Vamos cachudoín, tu puedes Vamos Si escucha la bollita, rompen Miran a los costados y rompen lo mas rápido que pueden El motor, el motor, el motor Alejate, alejate, pero escuchas... Ya Uy, no, no No No, no No, no Es el Jason No, no es el de... El de Halloween Va por ti próximo es muy rápido muy rápido muy bien le di bien le di bien cayó próximo para dar mucho tranquilo te ayudamos aguanta 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 próximo tenemos que avanzar ahí voy a ayudarte voy a ayudarte voy a ayudarte tranquilo me chapo tan rapido me chapo ayúdalo ayúdalo próximo ayúdalo ve a donde esta colgado ve a donde esta colgado sali 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 me escapo ven por mi se va se va bien esa ven por mi neutro cuidado cuidado se va se va ven 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 ay ya hermano que miedo ven por mi neutro ven por su laguito no 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 abajo 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 estoy abajo estoy abajo hay una entrada ve ve rotea que alguien lo cure a próximo ve me voy a morir hijo Estoy bajando pero no te veo Baja, baja, baja Sigue caminando, ahí te aparezco, mira, colgado Te aparece un señal colgado No, 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 no Me muero, vamos, tú Me baja, ayúdame Ayúdame, ayúdame, vamos Vamos, cúrame, cúrame Cúrame, cúrame Yo rompo, yo rompo Rompo, rompo, rompo Mano, está que me sigue un chambo, mano, estoy rojo Yo rompo, mate No, 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 no No, 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 no Mateo, batista Oh, yo estoy reparando Que estoy ya me devuelta yo, rompo Estoy reparando parejo, mano, estoy reparando parejo mi foto Mateo, no sale Repara, 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 repara Está por ahí, mateo Me cacho, mano, me cacho Es muy rápido, hermano Uy, yo te puedo ayudar, próximo Te puedo ayudar, creo que no te puedo ayudar Cúrame, 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 cúrame Cúrame, cúrame Me está curando, me está curando, me causa Ahí te ayudamos, próximo, ahí te ayudamos Ahí te ayudamos, ahí te ayudamos Ve haciendo, neutro, ve haciéndolas No, yo morí, hijo Ya morío No, 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 no Aguanta, próximo, le das espacio, le das espacio Le puedes dar espacio Yo voy a salvarte, voy a salvarte No, la cagueo ¿La cagaste? No, eres muy... ¿Cómo no le diste espacio como debiste? No muere, no muere, no muere Ahí voy, voy No muere, no muere, no muere Yo voy, yo lo salvo, yo salvo Corre, corre, neutro, corre Cúralo, cúralo, cúralo ¿Cómo me curas? Aléjese, aléjese Ahí te va a curar, te va a curar, te va a curar tu causa Te estás curando, el causa nuestro Buena, mano Arreglen las máquinas, arreglen las máquinas Oh, ya, no Oh, estás serio, ¿ah? Arreglen las máquinas, rápido Arreglen las máquinas, rápido Estoy arreglando una máquina Aguanta, aguanta, aguanta Vamos Si escuchan que el corazón como que hace boom, boom Viní, viní, viní Amado, el próximo Ya lo había amado este hermano El chamo ya viene No, no, viní, viní No, no Por el patrón, por el patrón, por el patrón Ay, qué rosa Ve, ve, ve Los chapones, por caro Ayúden, la mano, eso nos salva Ese es bueno, ¿sabes, jugaron? Matrón, va a matarme, matrón, va a matarme Levántalo, no, me distraje viendo, mano Ayúdenlo Vamos, vamos, vamos Matrón, 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 matrón Yo no quiero ver, no, yo no quiero ver, yo no quiero ver No, 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 no Estoy acá arreglando, la máquina, mano No, no puedo Ayúdenlo, 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 próximo Me cago, 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 me Ahí arreglo Ahí arreglo Ahí arreglo Ahí arreglo hijos Termino Arregle arregle uno Puta madre Nos falta en toda vida No cagues Cago Lo cago Lo cago No cagues No cagues No cagues No cagues No cagues No cagues Papi cásame Los chapoyes Mira Mira Sal Hay que chambear Me ayuda Me ayuda Están hermano Están Escucha Me está Me va a colgar Voy 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 Aléjese Venga 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 No me morí No me morí Me cago Me cago Ya fue Me cago Nuestro caos se está arreglando Estás arreglando a tu próximo no? Si 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 Lo primero Me cagaron Dale espacio cuando te pida Dale espacio cuando te pida No mano te moriste Yara mano Mucho paso de botsito Ven dentro Ah Te avivo próximo y el pata Si puedes si puedes Dale espacio No No tío no Ayúdalo Próximo ayúdalo No Próximo Escuchame Métete por las cositas donde hay trampitas Próximo 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 Ayúdalo Ayúdalo Cúralo 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 Me escondo Mi culo No te escondiste Casi me cago El pata tiene para curarlos El pata tiene para curarlos No lo chapa Esa vez jugar el pata Mira No la cago Mano Que burro Lo cagaron El pata es bueno El pata es bueno El pata es bueno Oh si Oh si Cúrense 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 Vamos a matar creo El pata se escapa El pata se escapa Se escapa Buena Nooo Tienen que ayudarlo El pata sabe No lo cagaron Nooo Se murió mano Se murió el pata No No Que te escondes burro Sal O neutros Vamos Me cago miedo A PUS Jejeje El pata esta vivo El pata esta vivo El pata esta vivo Los pueden ayudar Corre Corre Que llorón Neutro Me vio Me vio Me vio Ayúdalo Neutro Neutro corre Bien 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 Ayúdalo Rápido Rápido Buena 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 Neutro Próximo Levántate Levántate del piso Ayuda Ayuda Próximo Haz eso Haz eso Hacé la máquina No, esa no, ya está hecha Neutro, ya está hecha esa máquina Oye, ¿qué haces escondido, próximo? Neutro está escondido, ¿qué haces? Sal, oye Neutro pasó por al lado Neutro pasó por al lado de una máquina No, pero lárgate, pepa, bozón, ahí Se escucha, mira los pasos O Neutro, tienes que moverte, loco Porque la vas a cagar, si no Me está curando, me está curando Me está curando mi causa Ahí viene, ahí viene, a la derecha Véanse de frente, siempre miren por dónde viene Ayúdalo, ayúdalo Está mal, cura, cura, cura Ajá, buena, buena, cura Sí, próximo Neutro, bien Corre, próximo, corre, corre, próximo ¿Qué haces? Un malo, hijo Le metió uno, no lo escuchas, man Bum, 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 bum Oh, le chapó, bueno, le chapó Oh, lo cagó a nuestro causa, mano Avancen con las máquinas, avancen con las máquinas Escúchame, escúchame, si lo cuelga, lo cuelga, voy a salvarlo Si lo cuelga, voy a salvarlo No, no pudiera salvarlo ahorita, no pudiera salvarlo ahorita No, haz las máquinas, que vayan haciendo las máquinas Escóndete Haz las máquinas, haz las máquinas, haz las máquinas Se lo llevaron, no No, no, uff, amigo, métete por ahí, por ahí ¿Cómo apaga por ahí? Y las máquinas Neutros, ¿de cuántas máquinas se quedan? Dos, dos restantes, se quedan dos máquinas Dos máquinas nomás nos quedaban Ese y la otra, que estaba haciendo el próximo Está rompiendo la máquina Se está cargando Está destruyendo el motor Se quiere hacer el cagadón, mano ¡Ven, ven! ¡Escapaste! ¡Rompe, rompe, rompe! Rompe, rompe, vamos, vamos Bueno, se escapó, se escapó, se escapó Escúchame, haz las máquinas Tienes que hacer las máquinas, neutro Neutro, mira, acérdate de esas cajitas que están ahí ¿Qué haces? No, de frente, mira, de frente, de frente Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Saca eso, próximo, eres tú, ¿no? Ah, no, neutro, ese eres tú Yo tengo pelo, yo ¡No, no, no, no! ¡Rompe, rompe! ¡Tírate, tírate, tírate, tírate! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Arregla la máquina, arregla la máquina Arregla próximo la máquina ¡Me mataron de duda, man! ¡Muchas oportunidades, bro! ¡No me veo, no me veo! Próximo está solo, mano Le ronco, va Está solo, próximo ¡Hola, mano! ¡Ya cagué! ¡Ya me entrego, no más! ¿Qué haces, prox, neutro? ¡Qué risa! A ver, parece el chibolito de 5 años Y cree que ve fantasma debajo de su cama Y se mete al armario Pero en su cacharro de fantasma, mano Qué risa aún Arregla, arregla de esa máquina No, qué mierda es esto Arregla, uy, sí, sí Te están ayudando, la máquina para salir Dale, corre a esa máquina Esa máquina, ve donde estaba esa máquina Donde te fijó No, la máquina donde te fijó Una pantalla, ve de frente Te fijó una máquina No, mano Baja, baja, baja Baja y va a la izquierda Baja y va a la izquierda al toque A la izquierda, a la izquierda De frente, de frente De frente, derecha De frente, de frente De frente, de frente Derecha, derecha Derecha, derecha Uy, te sigue Derecha, derecha Derecha, derecha De frente, de frente Y ahí, 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 ahí Ahí la vas a ver Ahí, ahí, ahí A la izquierda, izquierda Ahí está, izquierda Maquinita, izquierda, izquierda Derecha, derecha Ahí está Esto es muy burro, mano ¡Camina, eh! ¡Ah, Mario! ¡Roxximo! ¡Tengo miedo, hijo! Escúchame, acá hay una opción también Camina por todo el lugar y vas a encontrar ahí En el piso hay un escape Pero por el piso, está por todo el mapa Un escape, siempre hay por el piso algo ¡Oh, voy a morir! ¡No, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces, mano? ¡Qué risa, se cae risa! Se cae risa a mi causa ¡No! ¡Mira! ¡No, mano! ¡Te chamo! ¡Tien, tien, 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 tien! ¡No, mano! ¡Te va a cagar! Mira, 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 mira Mira, 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 te va a dejar salir Mira, 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 el juego te vas a antojar Mira, te vas a antojar la salida Sí, ¿no? Mira, lo hizo soltarse, mira Para joderlo de vuelta, mira Escape, hace rato el genso, mano Mira, mira, se cae risa, mira Uy, te va a dejar ir No, no creo que la hay que ir No, la va a joder, la va a joder Mira, 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 se cae risa ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! Somos Cubs, dicen, somos compas Somos compas de chamba ¡Oh, mira! ¡Vete, vete! ¡Oh, te dejó ir! ¡Oh, te dejó ir! ¡Oh, mira! ¿Ganamos? Sí, no, a él, él le dejó Bueno, sí ganamos Porque él lo dejó ir Bueno, él ganó nomás ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! El vivo cacharro, ve Somos causa de cacharro Si, somos causa de cacharro Chameamos juntos, dice Solo que me tocó turno a mí, dice ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! De vuelta, vuelta La última, la última La última, la última La última, la última ¡Oh, ya! Sí, mano ¡Oh, qué miedo! ¡Qué miedo! Somos causa de cacharro, le dijo ¡Oh, ya! ¡Dale, rey! ¡Dale, rey! La última, la última Está bueno, si no te dije, mano Es chero Solo que hay que saber Viste que hay unas cajitas Como que las mueves Para que no pase Como que te vas por eso Y hay unas que presionas Con click o B, creo Sí Para que puedas escaparte Sí, sí No, pero, gente Apoyen con su like Y su compartida, chicos, mano Gente, su like Vamos por esos 5.000 likes Dejen su rico like Y su compartida, gente Próximo día ��